Oye, este es otro de la diferencia musical, mi nueva inquisición, cine, y ya tú sabes, 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 Me pongo mazo pero fiel encima de ella, cuerpo de Dios, hermosa, princesa, ella. Cielo de esta estrella, la mujer más bella, por eso quiero darle a ella. Óyeme sexy, ¿qué es la que hay? Déjame decirte que me gusta, mi mamá. Quiero explorar yo tu cuerpo, tú una y a la rey yo quiero darte, mi mamá. Cuando me ves, dime qué es la que hay, vamos a pasar a que me buscas. Tienes tu cuerpo, tú una y a la rey yo quiero darte, mi mamá. Quiero darte todo, en esta ocasión vamos a brindar, del primer día que te vi contigo yo quería estar. No solamente desde cosas materiales, darte amor, la persona, la acción hasta mi final. Vamos viajando en avión por las nubes, muchas fantasías de ti siempre tuve. Sin llamadas, sin el lujo, sin la fama, solamente tú y yo con las luces apagadas. Solamente entrégame cuerpo, mente y alma, de pasión con pasión, de suave y con calma. Dame la oportunidad para ayudarte lo que necesito, darte la felicidad. Dime, ¿qué es la que hay? Quiero ayudarte el boom, bye, bye. Dime, ¿qué es la que hay? Quiero ayudarte el boom, bye, bye. Óyeme, sexy, ¿qué es la que hay? Déjame decirte que me gusta, mi mamá. Quiero explorar yo tu cuerpo, tú una y a la rey yo quiero darte, boom, bye, bye. Cuando me ves, dime, ¿qué es la que hay? Vámonos para allá, que me gustas, ay. Dime tu cuerpo, bye, 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 bye. Dime, ¿qué es la que hay? Vámonos para allá, que me gustas, por mi amor. Dime, ¿qué es la que hay? Vámonos para allá, que me gustas, por mi amor. Y es que ese cuello yo quiero besarlo Tenerte en mis brazos hasta esbaratarlo Y es que esos labios yo quiero morderlo en la noche En los cuerpos poder calentarlo A mi habitación Y te tengo yo las ganas Porque el corazón Porque tu cuerpo no me llama Óyeme sexy que es la que hay Déjame decirte que me gusta mi mamá Quiero explorar yo tu cuerpo tonight Y a la radio quiero darte Boom, bye, bye Cuando me ves dime que es la que hay Vámonos para allá que me gustas Ay, dame tu cuerpo by you by my side Quiero darles de él, boom, bye, bye Este es la que hay Esto es La diferencia musical La diferencia musical Póngalo con calma Porque llegar a ser me duele más Dos, dos Ellos no pueden Oye Dicen Cuando goleí así la Un drama de un sobre La diferencia musical Acuente Esa Te sientas Así Vámonos para acá Es la diferencia De los Esa Vale La diferencia musical En la diferencia Un drama de un sobre